Bueno, pues ante todo quiero felicitar a los organizadores de esta jornada por el programa y por el esfuerzo que supongo ha supuesto juntar a tantas personas importantes en este campo y agradecer personalmente que me hayan invitado a esta mesa y a este programa porque es un tema que nos resulta apasionante desde que éramos residentes, que ya circulaba. Entonces tenemos el honor de presentar a tres invitados que van a demostrar con sus experiencias en vivo, con sus distintos métodos de estudio, lo que antes en la primera mesa pues se ha planteado como teoría y práctica también. Sin más vamos a empezar con el primero. Sí, soy María Teresa González de Valdebrón. Agradezco sinceramente que me hayáis invitado a esta reunión que me parece... que por todas las presentaciones que se están realizando puede ser un hito histórico. Y voy a tener el placer de presentar al doctor Francesc Carreras para que nos hable de la banda miocárdica, como ellos lo han estudiado en cardioresonancia. El doctor Francesc Carreras ya conocéis, es del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Muchas gracias ante todo, agradezco enormemente la invitación a participar en esta reunión. Sí, ahora. Muy bien. Agradezco ante todo la invitación a participar en esta reunión. Reconozco la labor que han hecho los organizadores porque siempre sabemos lo difícil que es organizar estas reuniones. y aquí lo importante es revisar todas las aportaciones que ha hecho Torrent Wasp para que entendamos mucho mejor la fisiología y la mecánica cardiovascular. Bien, mi charla va a versar sobre el tema de papel a la resonancia, pero haré un poco de un recorrido histórico, de alguna forma un poco rápido. Siempre me gusta empezar con esta diapositiva de Harvey. Como sabéis, hay un antes y un después de Harvey para entender la mecánica cardiocirculatoria, pero quiero destacar en su libro que podéis encontrar en internet, y os recomiendo que lo leáis un poco, está en inglés, en inglés moderno, sobre todo la introducción, porque ya vemos cómo, de alguna forma, intenta conseguir el favor del rey para que le dé dinero para la investigación, cosa que hacemos todos en las diferentes épocas. Y él ya aquí ha cita que ya comenta que le parece que el movimiento del corazón es muy difícil de entender y que parece que solo Dios lo puede explicar esto, que realmente es muy difícil. Bueno, era un poco modesto porque en realidad, si leemos ya sus páginas, ya vemos que él ya describe que existen fibras oblicuas, transversales, o sea, ya ve que hay fibras miocárdicas y que además la acción de estas fibras conduce a la reducción del volumen ventricular. O sea, que Harvey parece que ahora empezaba a tener bastante claro cómo se movía el corazón. Curiosamente, después también, siguiendo en Inglaterra, existe otro anatomista, Lowe, que ya en sus láminas de disección de las fibras, ya observamos cómo ya dibuja el ápex cardíaco con este diafragma, que tenemos muy visto ya con las disecciones de Pagotorren, y bueno, que ya sabemos que existe, esto está totalmente admitido, y él ya había observado pues este hecho. Pero luego en el siglo XIX, este cardiólogo escocés, Petigriou, vuelve a decir que esto es imposible de entender, el tema de cómo se disponen las fibras en el miocardio, empieza a disecar el corazón, le empieza a salir como capas de cebolla, capas de fibras, con diferentes orientaciones, esto sí en el espacio, pero es incapaz de ver cómo, si existe una estructura que las relacione entre todas estas capas, que estén relacionadas entre ellas, y ya lo dice, dice, este es el nudo gordiano de la anatomía, sabéis que el nudo gordiano era que era un nudo tan difícil de deshacer que al final solo se pudo deshacer rompiéndolo con una, cortándolo con una espada. Pero hay una observación curiosa que hace Petigriou, y es que él ya observa que estas fibras son continuas del ápex a la base, y que no hay una inserción clara, sino que parece pues, bien, que es un músculo de alguna forma que tiene esta estructura con unas fibras continuas, pero que es incapaz de ver su conexión entre ellas. Bien, la tecnología moderna, el microscopio, nos permite estudiar la otra estructura de la otra estructura, y nos permite, por tanto, hacer disecciones microscópicas, y a partir de aquí intentar reconstruir la anatomía tridimensional de las fibras miocárbicas. Y esto lleva al concepto, por ejemplo, pues, claro, cuanto más cerca lo ves, peor lo vas a ver. Y entonces, por ejemplo, el grupo de Anderson, pues, uno de los grupos que más debate el concepto de banda miocárdica, ellos defienden el tema de que las fibras están dispuestas en una red, un mesh, un cardiac mesh, por tanto, están entrecruzadas, y es verdad, entre fibra y fibra, a veces hay miocitos que conectan una fibra con otra fibra, o una lámina con otra lámina, pero no existe un entrecruzamiento como tal, mirando al microscopio, y esto es obvio. Pero bueno, conceptualmente nos dicen que hay un mesh tridimensional, pero después, claro, para explicar, y esto es obvio, que hay una orientación helicoidal de las fibras, porque esto es un hecho, esto se ve. Pues entonces, claro, intentan decir que, bueno, por arte de magia hay como un alineamiento, de alguna forma se alinean, pero a veces un cardiac mesh, no hay forma de entenderse con Anderson respecto a este problema. Yo creo, personalmente, que es un tema que tiene un personal con Paco Torrent, porque si no es que no se entiende. El tema, la cuestión, es que a partir de aquí no puedes modelizar, por ejemplo, si quieres hacer una organización en un modelo matemático, en un modelo computacional, necesitas tener una dirección, una estructura, y entonces, bueno, lo que se hace es decir, bueno, pues las fibras están organizadas en láminas, como independientes, pero hay unas láminas que entonces sí que matemáticamente les podemos dar unas propiedades. Bien, por tanto, ¿de todo esto qué se deriva? Pues este aforismo, ¿no? Los árboles no dejan ver el bosque, y esto es lo importante. Paco Torrent tenía esta visión tridimensional privilegiada, él sabía ver cosas que los demás no sabíamos ver, y él, yo creo que esta es una de sus mejores piezas de, digamos, para enseñar la banda, ¿no? De alguna forma, limpiar las diferentes capas de disección para dejar al descubierto lo que sería el hilo conductor, el hilo que sigue esta estructura, esta disposición continua y helicoide de las fibras miocárdicas. Él supo ver esto, él supo integrar este desbarajuste, digamos, histológico que puedes derivar de la visión en microscopio o de la disección por capas, supo ver que había una, tenía que haber una línea conductora, una línea que organizara los miócitos, que organizara estas fibras miocárdicas y que diera un sentido, sobre todo, a la mecánica cardíaca, ¿no? Porque mecánica, la función y la anatomía están íntimamente ligadas. Y él esto lo supo ver, se adelantó al tiempo. Vale la pena destacar la colaboración que en los años 70 tuvo Torrent Wasch con Strider. Dan Strider es una persona muy reconocida y actualmente cuando se cita siempre, pues, en trabajos sobre todo de ingeniería o de modelización, pues la estructura de las fibras miocárdicas se suele citar a Strider. Lo que la gente no sabe o no está el caso es que Strider colaboró estrechamente con Paco Torrent. Y aquí está la demostración. Este es un capítulo de un libro que se llama Handbook of Physiology. Es un handbook que es un libro así de gordo y tiene siete tomos. Y Strider hizo el capítulo de Gross Morphology and Fiber, Geometry of the Heart. Y todas las figuras son de Paco Torrent. Que lo pone abajo, from Torrent Wasp. Y esto es dedicado a Paco, ¿no? To my wonderful friend Paco, with best regards. Y destaca esta frase, ¿no? Con el método de disección de Paco se empieza una nueva forma de entender el corazón, la anatomía cardíaca y la implicación que tiene obviamente en la función. Esto es un artículo de la misma época. En este firma Paco Torrent. En el capítulo anterior solo firmaba Strider. Las figuras eran de Paco. Aquí no, aquí lo firma Paco también. Es una revista un poco difícil de encontrar. Cardiovascular, Systems, Dynamics, no sé exactamente. Desde el año 79. Aquí un poco ya lo dicen todo. Ya observan la transición de la orientación de las fibras de picardio a endocardio. Pero no se quedan aquí. No lo interpretan como capas de cebolla, como capas superpuestas de fibras que van cambiando el ángulo. Sino que hay una conexión entre estas capas. Y un poco es el modelo papirofléxico que tenemos en el centro. Y además, estas capas de fibras, la figura geométrica que vienen a dibujar es, como decían en el artículo, es como un toroide. La figura del toroide es un plano de rotación con un eje central y además es una figura geométrica compleja. Porque además hay una doble helicoide y que hace que las fibras pasen de la superficie externa a la superficie interna de forma continua. Como un poco, como una... ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya me saldrá. La cuestión es que entonces Paco lo que supo ver es que estas fibras estaban interconectadas, supo ver esta conexión global entre ellas y supo esquematizarlo con la famosa esquema de la cuerda, ¿no? Que es la que da el núcleo principal de dirección de las fibras y sobre todo la continuidad que existe en esta disposición estructural. Bien, partiendo de todo esto, cuando entramos en relación con grupos de ingenieros y matemáticos interesados en el tema de la simulación cardíaca, pues rápidamente nos vino a la cabeza que lo que tenían que hacer era introducir la anatomía de las fibras miocárdicas siguiendo el modelo de lavanda para que su modelo funcionara bien o al menos para demostrar por la prueba del 9, por decir así, pues que esta disposición de las fibras era la más adecuada para conseguir una contracción cardíaca efectiva. Debido a la dificultad de parametrización de la anatomía, existen muchos modelos, el modelo de Auckland, el modelo de Oxford, que son anatomías que ya están descritas y que los diferentes grupos utilizan, para ahorrarse el trabajo de hacerlo ellos, utilizan esta anatomía pues ya para darle, digamos, una geometría a la disposición de las fibras en el modelo computacional. Quizás la más perfeccionada es el modelo de Auckland, el grupo de Peter Hunter, y en esto, pues, influido sobre todo por el grupo de Anderson, en principio, ellos, por ejemplo, veis en la frase subrayada, dice, no podemos aceptar, porque consideran que es una descripción incorrecta, que las paredes del ventrículo estén compuestas por, digamos, por capas de músculo o por un músculo o una estructura que parece un músculo esquelético, enrollado sobre sí mismo. Dice, esto no es aceptable. Entonces, bueno, aquí sería un tema, un poco problema académico, semántico, de discusión entre anatomistas, ¿no? Del concepto de lavanda como un concepto de anatomía clásica o como un concepto de anatomía funcional. La cuestión es que para solventar, claro, para ligar el tema del cardiac mesh, de que las fibras, que no existen ni fibras, que los miocitos están entre ellos, entrecruzados, pero que a su vez hay una disposición helicoidal, como se puede ver en piezas de disección. Esta es una pieza de Luchenheimer, por ejemplo, en la cual ves todas las capas, un poco como la que veíamos de Pettigrew, pero sin establecer una conexión entre ellas, pues en el modelo de Hunter se inventa el tema de organizar las fibras en capas, en láminas de tres, cuatro miocitos, para poderles dar las propiedades matemáticas para que se puedan mover y puedan ejercer una acción mecánica. O sea que la cosa realmente se complica bastante. Entonces aquí la idea era decir, bueno, ¿por qué no introducimos una estructura anatómica que sea parecida a, bueno, parecida, que simule la lavanda miocárdica descrita más disecciones de Paco Torrent? Claro, esto no es tan fácil, no podemos dibujar esto en el corazón, ¿no? No lo podemos, en el corazón insílico no lo podemos dibujar. Pero aquí viene nuestra ayuda a la resonancia magnética, ¿no? Y esto fue la clave, y que yo creo que este va a marcar un antes y un después en el tema de la modelización, porque con las técnicas, con las secuencias de tensor de difusión, ahora explicaremos un poco en qué consiste esto, podemos visualizar lo que sería la disposición de los miocitos, lo que serían las fibras miocárdicas, podemos visualizarlo perfectamente en el formato como si fuera un ovillo, como si fuera un ovillo enrollado sobre sí mismo, pues bueno, estas son las fibras del ovillo, ¿no? No es difícil obtener estas imágenes, el problema es el posprocesado, que es un poco aún engorroso, pero que poco a poco todo esto está mejorando y cada vez llegará un momento que incluso lo podremos hacer, de hecho ya se está haciendo, esto se hace en corazones ex vivo, como el que tenemos aquí en la imagen, pero actualmente ya podemos hacerlo en vivo y con un grado de resolución importante y yo creo que en poco tiempo se podrá hacer incluso en la clínica habitual. Existen trabajos en la literatura que analizan la disposición de las fibras, por ejemplo, en miocardioopatía hipertrófica, para entender por qué hay problemas de mecánica cardíaca en estos casos o para localizar infartos de miocardio sin necesidad de poner contraste, que por ejemplo, solo viendo la anomalía, después veremos una imagen de esto. ¿Qué es el tensor de difusión? Bien, el tensor de difusión no es más que visualizar el movimiento browniano del agua. En realidad no estamos viendo directamente los miocitos, estamos viendo las moléculas de agua que rodean a las estructuras de los miocitos que obligan al agua a seguir el recorrido paralelo a la estructura. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, veríamos el agua libre que tiene un movimiento, una difusión, por tanto, tiene sus moléculas, tiene un movimiento browniano totalmente errático que sería, por tanto, isotrópico en el espacio. Se mueven en todas las direcciones. En el momento en que tú constriñes el agua entre dos paredes, que serían los miocitos en este caso, o en el caso del cerebro, pues de las fibras nerviosas, que son estas imágenes tan bonitas de tractografía que ya utilizan los neurólogos en la práctica asistencial. Entonces, el agua sigue la dirección de las fibras y podemos, por tanto, dibujar el trayecto o la orientación que siguen estas fibras. De aquí podemos determinar los tres movimientos en el espacio, x, y, z, en los planos de x, y, z, lo que se llaman los eigenvectors. Eigen es una palabra alemana, en realidad, y si traducido al castellano, serían los vectores propios en terminología físico-matemática. Serían los vectores propios. O sea, es el movimiento del agua, y, por tanto, tiene sobre todo un vector de amplitud mucho mayor en lo que sería la dirección paralela a la que le marca el objeto que, digamos, que está alineado en la dirección principal. Entonces, podemos descomponer estos tres movimientos y, matemáticamente, lo podemos integrar y de aquí nos sale una visualización de esta difusión del agua que sigue el recorrido de las fibras y, por tanto, indirectamente ver las fibras miocárlicas. Claro, como podemos saber cómo están dispuestas las fibras en el espacio, podemos ver la angulación que existe entre ellas. Y, entonces, esto no es más que imágenes. Todo esto son colorizadas y el color representa el ángulo que existe entre una fibra y entre otra fibra. De forma que, lo que tenemos, volvemos a ver el loop, lo que tenemos es de ápex a base las interfaces que existen marcadas de ángulo que, en realidad, fijaros, en la imagen de la derecha lo tenemos de forma estática, esta misma imagen, que, en realidad, fijaros que coinciden perfectamente con la imagen de abajo, con la banda miocárdica, con los planos, sobre todo, de intersección entre las angulaciones principales que existen en la banda. Esto fue una idea de mi compañero Manuel Vareste de, una vez tenemos la banda desplegada, sencillamente pintar con colores distintos los segmentos para poder tener una analogía con las imágenes que vemos en las técnicas diagnósticas que utilizamos habitualmente, en eco, en resonancia, o sea, los cortes longitudinales, transversales, etcétera, pues, cómo es la correspondencia de la disposición de las fibras de acuerdo con la banda en estos cortes, ¿no? Y esto, pues, cuando la época del doper tisular, y ahora no hablamos ya del espectro tracking, pues, para poder entender mucho mejor la deformación de las fibras miocárdicas, pues, a qué segmento de la banda corresponde y que podamos realmente integrarlo bien en lo que es la mecánica cardíaca, porque es muy distinto, sería muy distinto ver la deformación que existe entre el epicardio y el endocardio de dos segmentos totalmente, digamos, orientados, totalmente distintos, a realmente ver la deformación, digamos, coherente siguiendo la dirección longitudinal de las fibras en un segmento determinado, ¿no? Porque entonces, si no, podemos sacar consecuencias muy equivocadas sobre el tema de la mecánica cardíaca. Aparte de saber, por lo tanto, visualizar los ángulos, el tensor de difusión nos permite ver esta estructura tridimensionada del corazón, pues, que se asemeja al corazón, digamos, disecado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos muy bien la base del anillo mitral, vemos las fibras que van de picardio a endocardio y en el modelo tractográfico también vemos cómo existe, se corresponde este loop que hacen las fibras en la base del corazón. Y además, con las técnicas más modernas ya de tensor de difusión en vivo, podemos incluso estudiar lo que sería la mecánica cardíaca, cómo varía la orientación angular de estas fibras. Y en este sentido podemos ver, estos son trabajos de Darly Penel, del grupo de Penel, de Sonia Nielles, Mariespin, en los cuales, con resonancia en vivo ya, estos son en vivo, podemos estudiar la deformación, o sea, los cambios que hacen el ángulo de las fibras en sístole, en sístole y en diástole, ¿no? Y entonces, pues, poder entender mucho mejor cómo funciona encima del engrosamiento de la pared, etcétera, etcétera. Y esto es la prueba del 9. Esta es una imagen de un infarto de miocardio. En la imagen de la izquierda se pierde la continuidad de las fibras, por lo tanto, de alguna forma, se haría un agujero si lo que estudiamos es, solo representamos, solo, pues, fibras orientadas con un ángulo, digamos, en este caso, pues, menos de 4 grados entre ellos, un ángulo de difusión entre fibras de menos de 4 grados, y en cambio, si buscamos fibras que estén entrecruzadas entre ellas, que sería, pues, la zona del infarto, la zona de fibrosis, donde hay de todo, entonces, en este caso, tendríamos, pues, muy bien delimitada lo que sería la escara del infarto de miocardio. Sería una forma, pues, de visualizar lesiones, como he dicho antes, como, pues, por un infarto, o también de estudiar anomalías estructurales del corazón en miocardiopatías, como podría ser la miocardiopatía hipertrófica. Pero, claro, un problema que teníamos era que la maraña de fibras es considerable. Y, claro, conseguir pasar de la imagen de la izquierda de tractografía a la imagen de, tan, digamos, depurada de la disección anatómica no era fácil. Y aquí esto fue motivo de la tesis doctoral de Ferran Poveda, un ingeniero de la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo su tesis doctoral sobre este tema y a él se le ocurrió que lo que se podría hacer era utilizar un método estadístico, un método de procesamiento de imagen que se llama, y esto lo he sacado de la Wikipedia y no me pregunten más de esto porque no llego a más. Pero, bueno, es un método de procesar que se dice piramidal o en pirámide y, sencillamente, el objetivo es reducir la densidad de sampling espacial, de muestreo espacial. Es reducir la densidad. O sea, en realidad, ¿qué es? En palabras, digamos, que quizás no son ortodoxas para un matemático. Pues es agrupar las fibras en haces y cada vez en haces más gordos que mantengan su relación, claro, que mantengan la continuidad entre las fibras. O sea, ir de alguna forma simplificando el objeto visualizado. Y esto lo hacen, además, con una pirámide gaussiana. Bueno, la cuestión es que ¿qué logramos con esto? Logramos, para empezar, limpiar fibras y dejar los tractos, digamos, que serían el promedio de los grupos de haces que nos dificultan visualmente ver la dirección de estas fibras. Y aquí es donde ya podemos empezar a ver que en la base del corazón hay un loop y las fibras pasan de picardio a endocardio, por ejemplo. En fin, en las diferentes zonas del corazón podemos empezarlo a ver. Pero lo más interesante del tema es este. Si nosotros vamos reduciendo, simplificando esta, digamos, visualización de las fibras por este método, llega un momento que nos queda una sola fibra. Y esto es un proceso matemático. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. Si hubiera dos capas independientes de fibras que tuvieran su geometría especial y que estuvieran contiguas, tendríamos, entonces, dos líneas. Pero, en realidad, toda esta maraña de fibras sigue una única dirección helicoidal que la llegamos a visualizar simplificando o reduciendo la tractografía la tractografía la tractografía de las fibras. Y es esta imagen final que, obviamente, como era de esperar, no podía ser de otra forma, sigue esta magnífica figura de disección de Paco en la cual vemos, si ponemos la semilla, o sea, todo el proceso empieza poniendo una semilla en la base de la arteria pulmonar, arriba a la izquierda, y dejamos que el proceso iterativo empiece a funcionar, pues esta, digamos, esta difusión del agua sigue un camino ininterrumpido que va siguiendo la dirección principal de las fibras y va haciendo esta helicoide, esta doble helicoide hasta llegar al ápex, hasta salir al epicardio y hasta llegar a la base de la arteria de la horta. Y esto es magnífico, vaya, yo me quedé entusiasmado. Cuando Ferran Poveda hizo esto, recuerdo que él no se lo esperaba porque él estaba trabajando sencillamente en agrupar las fibras para poder visualizar mejor esta maraña de tensor, estas imágenes tan abigarradas y cuando le salió esto me llamó por teléfono y me lo dijo entusiasmadísimo porque era como la eureka de Arquímedes, le había salido esto y no se lo esperaba, él no tenía ningún interés especial en que saliera o no saliera esto, pero realmente fue sorprendente. Claro, esto es lo que luego nos permite esquematizar como ya hizo Paco en sus figuras la relación entre la anatomía y la función y nos permite entender muy bien. Claro, si no tenemos esta idea en la cabeza e intentamos entender la función en base a capas de fibras superpuestas es imposible, es que no podemos, tenemos que hacer muchas artimañas mentales para entender la torsión, cómo se genera una torsión. Y un punto muy importante en el análisis de tensor de difusión es resolver el tensor en la base del ventrículo izquierdo, en la parte del anillo mitral que precisamente por la disposición curva de las fibras que pasan de picardio a endocardio es una zona muy difícil de analizar que se hace de forma manual o al menos en aquel momento había que hacerlo así y esto dificulta mucho y de forma que hay muchos trabajos si se fijan luego os enseño una imagen no sé si viene ahora después de tensor de difusión en las cuales se corta la base del ventrículo precisamente para ahorrarse el trabajo de analizar la estructura de la base y entonces claro es como si cortas totalmente no puedes entender la mecánica es imposible porque estas fibras se han de seguir de dentro a fuera o de fuera a dentro así pues tenemos que integrar estructura y función para entender cómo funciona un corazón y para modelizar un corazón y tenemos que integrar además electricidad y mecánica y esto un poco es las líneas de trabajo que estamos siguiendo la electrificación del miocardio es quizás más fácil que simular la mecánica cardíaca entonces muchos grupos de por tanto de ingeniería están trabajando sobre todo en temas más eléctricos que en temas mecánicos y bueno esto es una primera fase y claro tú puedes decir pues bueno vamos a probar por aquí y por allá pero claro a fin y al cabo la distribución de la señal eléctrica de la electrificación que no es más que el QRS por tanto es muy rápido en el tiempo también tiene que seguir la estructura anatómica del corazón y por esto aquí es importante aún en estos modelos de no poner una estructura circular o una helicoide simple sino realmente poner la estructura de la banda miocárdica para poder entender como antes comentaba el profesor Trainini pues bueno cuáles pueden ser potenciales formas de que se distribuya la señal eléctrica en el momento de la electrificación del ventrículo y esto un poco es lo que se puede estudiar pues bueno simulando el tema simulando la banda y haciendo pruebas sobre si empezamos la electrificación por un punto por otro punto etcétera etcétera y esto ya es para acabar solo son imágenes de ah veo que no está el loop continuo bueno son imágenes que conseguimos ya integrando la estructura anatómica de las fibras con la distribución del estímulo eléctrico y con el flujo claro es muy importante en estos modelos también poner el flujo porque quieras que no si no hay flujo pues el corazón no se va a contraer contra nada y digamos la tensión de paleta también es importante de poner por tanto digamos esto no es un dibujo animado esto es un resultado de después de poner en la malla todos los parámetros matemáticos pues que conforman la 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 reacción de cada elemento pues la contracción y además fíjense en un detalle es lástima que no lo tengan en el loop continuo pero fíjense en un detalle y es que el apex no se mueve porque si se fijan en algunos modelos lo que se hace es que el apex sube hacia arriba y la base se queda quieta y si tú pones la estructura de las fibras correctamente el ordenador por decirlo así lo que genera es que la base baja y el apex se queda quieto y esto es un detalle muy importante y claro a partir de este modelo por ejemplo podemos ver como en esta otra imagen si el estímulo lo hacemos de picárdico por ejemplo como una resincronización pues bueno cómo se comportaría la contracción con la resincronización en este caso o con un estímulo externo o sea que bueno las posibilidades de tener un modelo que simule un corazón digamos real un corazón biológico son infinitas a la hora de plantear pues efectos de tratamientos médicos sean farmacológicos sean quirúrgicos entender sobre todo la fisiología porque yo creo que se puede hacer entonces un mejor diseño de experimentos en laboratorio a partir de lo que podemos estudiar en un modelo etcétera etcétera bueno y acabo con esta frase de Popper un gran filósofo el cual decía que cuando hacemos investigación pues nunca llegamos a saber la verdad sencillamente reducimos el nivel de error de lo que hacemos o sea esto quiere decir que tenemos que seguir adelante y nunca dar por verdad absoluta lo que hayamos encontrado hoy siempre podemos poner en duda las cosas pero hay que seguir adelante yo creo que Torrenguaspe inició un camino ya irreversible ¿no? podremos discutir aspectos parciales de su teoría sobre cómo la relación entre anatomía y función piensen que Torrenguas todo esto lo hizo sin ninguna prueba lo hizo adelantándose absolutamente al tiempo y bueno muchas cosas de las que él intuyó pues están confirmando con la tecnología que disponemos en la actualidad muchas gracias vamos pues ya a la siguiente charla las preguntas se realizarán al finalizar la mesa y a continuación el doctor Jorge Lowenstein del servicio de cardiodiagnóstico y computacional de Buenos Aires nos va a hablar extensamente como él sabe hacer del papel de las nuevas técnicas de strain y su relación con la banda miocárdica bien muchas gracias Teresa por la presentación y gracias por la posibilidad de compartir con ustedes esta como dijeron jornada histórica este es un poco el temario que en 20 o 25 minutos trataré de llevar a cabo y decirles que bueno muchas veces la vida es una historia de coincidencias tuve la oportunidad de conocer hace 10 años al doctor Traignini realmente es un regalo de la vida poder trabajar en su equipo y hace 5 años tal vez al doctor Mora y con él estamos haciendo algunos proyectos y realmente es fascinante a esta altura de la vida todavía tener proyectos porque en realidad cuando uno llega a una edad considerable tiene más anécdotas que proyectos y nos gusta contar la historia y voy a empezar muy brevemente con algunas coincidencias en el año 50 pasaron muchas cosas en el 53 en el hospital universitario de Lund ustedes saben en Suecia aparece el primer ecocardiograma no se describe el primer ecocardiograma bueno lamentablemente voy a todos conocen seguramente esta esta imagen que es la imagen de la del primer ecocardiograma registrado en el mundo en el año 53 precisamente la década del 50 tuvo realmente situaciones muy bueno no puedo progresarlo tal vez avancen la puede progresar usted desde ahí no sé desde acá va de acá tampoco la pueden pasar desde arriba o como es desde acá tampoco el ordenador tampoco pasa la puede progresar la siguiente espero no tener más problemas como se fue de arriba y bueno quedamos con esta nomás bueno en el año en los años 50 a ver sí en los años vamos a ver si funciona en los años 50 entonces las nuevas ideas de Torres Guavs que ya sabemos en qué coinciden estas ideas de la banda y prácticamente su teoría no es muy aceptada salvo por los cirujanos ¿por qué por los cirujanos? porque veían el corazón latiendo y por la gente que hacía imágenes claramente porque veían como la base se acercaba al corazón a modo de pistón y que la punta se movía realmente poco en el año 50 por los años 50 nace también un hijo directo de Valencia todos lo conocen no hace falta explicar y el edificio más importante de su vida según él relata es un edificio que hace en la ciudad de Malmo precisamente en Suecia en Malmo donde está el primer equipo de ultrasonido así que una coincidencia que en los años 50 él llama el giro del torso a este rascacielos y Torres Guas por los mismos años empieza a hablar del giro del corazón y por los mismos años 50 Hitler descubre la ecocardiografía coincidencias una vez más bien sabemos cómo describimos al corazón y cómo podemos demostrar que el corazón realmente se retuerce es a través de la sonomicrometría la resonancia la ecocardiografía empezaron con la resonancia el tagging muy interesante estudiar la deformación pero poco práctico luego ahora está el feture tracking el tagging fue nuestro gold standard hoy el feture tracking el gold standard es la ecocardiografía parece mentira con ecocardiografía tenemos la posibilidad de estudiar la deformación y velocidad de los tejidos por doppler por speckle tracking y aunque parezca mentira por modo M así que el doppler tisular es muy antiguo año 89 el grupo francés lo describe como una aplicación clínica precisa pero nunca nadie es el inventor y nunca se sabe quién fue el primero siempre hay un japonés que describió antes y 58 años ya hace que Yoshida habla y muestra estas imágenes de movimiento de los tejidos por ecocardiografía entonces le debemos al doppler tisular los primeros estudios de strain en realidad fue strain rate velocidad de deformación y con un concepto muy simple conociendo la el gradiente de velocidad entre dos puntos y conociendo la distancia en una derivación espacial se puede estudiar la velocidad de deformación sabiendo el desplazamiento de dos tejidos de dos puntos y sabiendo la distancia se puede saber la deformación y esto lo usamos diariamente también aunque ya la máquina nos hace el trabajo y no tenemos que hacer los cálculos matemáticos ya en el año 2000 se hablaba de strain de deformación pero por doppler indudablemente el grupo de Leuven de Bélgica ha trabajado mucho el problema era el que acá todos conocen con doppler tisular es muy artesanal es muy difícil trabajar y fundamentalmente el ángulo dependencia hace que no sea práctico en nuestros laboratorios para utilizarlo como única herramienta así que no fue muy popular no se aceptó mucho en Estados Unidos y sabemos que nuestra literatura se basa mucho en la bibliografía del norte aunque es indiscutible el aporte que tiene doppler tisular en el estudio de la deformación pero aparece un nuevo algoritmo se descubre que el corazón tiene huellas digitales tiene emoteado y que se puede seguir ese emoteado hacer lo que se llama block matching y estudiar espacial y temporalmente el desplazamiento de estos estos lunares cardíacos entonces si se acercan o se alejan va a dar diferentes curvas y esto ya se empieza a estudiar en el año 2001 no son técnicas demasiado nuevas en el 2002 trabajos del grupo de Löwen y siempre hay algún grupo español también que se adelanta en el tiempo y Miguel Ángel me dio estos trabajos de María Jesús Ledesma Carvallo que trabajó en el Marañón y que su tesis se basa precisamente en Estrein así que siempre hay colaboración entre grupos de Noruega de Israel de Bélgica y esto fue la gente más conocida que desarrolló de lo que voy a hablar ahora que es fundamentalmente el speckle tracking este es el primer trabajo clínico que sale en infarto agudo en Israel demostrando que la deformación regional en el infarto agudo se puede alterar y demostrar en la práctica diaria así que para los que no están demasiado en el día a día con lo que es la deformación estudiamos el Estrein longitudinal un Estrein radial que se llama sin el eje corto pero cuando es en el cuatro cámaras se llama transversal que es consecuencia por todo lo que se dijo que el corazón es un órgano no comprensible de lo que se deforma longitudinalmente y circunvenencialmente termina siendo un engrosamiento radial no voy a hablar mucho de Estrein radial porque no lo utilizamos en la práctica diaria por la variabilidad que tiene porque en realidad casi toda la información ya la vamos a tener estudiando lo longitudinal y lo circunferencial y fundamentalmente me voy a dedicar a hablar al tema que me toca que es el twist y la torsión así que la deformación longitudinal no es más que esto el acercamiento entonces de dos puntos que en nuestro laboratorio es alrededor de menos 21% todavía se sigue usando el valor negativo dentro de poco va a desaparecer todo lo que se acerca todavía se llama negativo pero ojo que el simple modo M y este es el concepto de formación si sabemos lo que se traslada dos puntos de lo que es el simple MAPSE y conocemos la distancia que hay en el ventrículo con una simple cuenta y lo dice Stoylen uno de los que más ha estudiado el tema podemos saber cuánto es la deformación longitudinal así que quienes no tienen los nuevos algoritmos a veces con simples herramientas se puede estudiar en este caso el strain longitudina que hemos evaluado en estos mapas polares y que sabemos que es la deformación no el movimiento la deformación es mayor en el ápice que en los puntos medios y la base y que hay un gradiente donde la deformación longitudinal es mayor en el subendocardio que en el subepicardio así que estudiamos también en nuestro laboratorio la deformación circunferencial y dejamos la deformación radial para otro momento o sea esto es las diferentes curvas de las deformaciones que son negativas cuando los puntos se acercan y que vemos que en el ventrículo izquierdo y esto es un punto que no todos saben que las fibras con disposición circunferencial son más importantes que las longitudinales a diferencia como dijeron antes del ventrículo derecho donde manda la longitudinal lo dijo Mora en el ventrículo izquierdo el strain circunferencial es muy importante y nos olvidamos del strain radial y vamos a ver cómo estudiamos la rotación que no es más que la diferencia de giro entre la punta que tiene una rotación antihoraria y la base una rotación horaria y esto voy a repetir algunas cosas ya se sabe son los dibujos clásicos o de las disecciones clásicas de Torres Guas pero acá las cifras que tomamos nosotros en nuestro laboratorio como cuánto es el giro en el ápice normal cuánto es el giro en la base normal lo que da unas curvas que ahora vamos a analizar como nacen de aproximadamente 20 grados y esto es lo que vamos a estudiar giro es la diferencia en grados y cuando uno habla torsión no es lo mismo exactamente es precisamente la normatización del giro en virtud de la distancia o sea la nomenclatura ya empieza a hablar de grados por centímetros y estos son los valores aproximadamente normales así que ya de esto hemos hablado mucho gracias a los dibujos del grupo de Ballester y Carreras me permiten en todas las charlas empezar a la gente que empieza a entender esto de mecánica cardíaca la relación entre la banda y la ecocardiografía y empiezan a sorprenderse de que hay una una nueva fisiopatología bueno esto ya no lo voy a repetir el loop basal donde comienza la contracción y el loop apical con las fibras descendentes internas las fibras ascendentes más externas y que las fibras ascendentes son las últimas en contraerse y para repasar y conceptualizar las fibras ascendentes en su última contracción son las responsables de la protodiástole o sea la protodiástole la succión tan importante es activa se produce con la válvula órtica cerrada y es debido a las fibras ascendentes por todo lo que se dijo acá así que esto es muy importante entenderlo que las fibras subendocárdicas son las responsables de la formación longitudinal y las fibras supepicárdicas las externas contribuyen a la rotación y al torque y esto es lo que ya les ha hablado esto es la la tensor de difusión solamente termina de comprobar que es una sola banda que va teniendo diferente disposición y existe disposición interna y externa descendente y ascendente y la disposición circunferencial tan importante en la contractividad miocárdica esta teoría que ya se habló de Torres-Guar en realidad que dice que es una malla 3D termina aceptando que existen fibras con disposición circunferencial medias y fibras superficiales que son ascendentes y fibras profundas que son descendentes termina de aceptar algo que va que es inconsistente con su teoría del sincicio bueno allá hay la rotación entonces de la cual vamos a hablar se produce por la contracción de las fibras helicoidales la intensidad y dirección está dada por el balance de ambos componentes ¿no es cierto? fibras subendocárdicas y subepicárdicas y esto es lo que nos ayudó en estos dibujos extraordinarios del grupo de Barcelona en entender en entender por qué las fibras subendocárdicas influyen tan poco en la rotación apical precisamente porque las fibras subepicárdicas tienen un torque que es mucho mayor entonces el que manda en el subepicardio son las fibras perdón en el ápice son las fibras subepicárdicas con un entonces giro de 14 15 grados y en la medida que menos se oponga al subendocardio más rotación apical va a tener y eso vamos a entender después qué es lo que pasa en las diferentes patologías así que ventajas y desventajas tienen el strain mucho después al final alguna vamos a decir pero fundamentalmente para la gente joven es que es una ventana para comprender la mecánica o sea lo que hablaron realmente Trainini Carrera son conceptos fundamentales pero aterrizando en la práctica diaria en nuestros laboratorios esto lo podemos reproducir esto lo podemos aplicar y entender entonces la compleja fisiopatología de muchas enfermedades entonces yo creo que el principal valor del strain es que nos abrió la cabeza los cardiólogos en entender cómo es la contractilidad entonces y esto es lo que utilizamos en nuestros laboratorios y lo que voy a hablar es el día a día no es y tengo la suerte que el doctor Trainini traiga a sus enfermos y él se quede al lado y podamos compartir entonces algo de nuestras experiencias de esto va a hablar molla estamos acostumbrados a la función de cámara pero yo les voy a hablar de la función de la fibra y él va a explicar cuál es si hay una más importante si la fracción de eyección debemos seguir utilizándola o no ¿por qué es tan importante el twist? bueno el twist es importante ya lo dijimos porque con las fibras longitudinales la eficiencia del corazón es muy pobre son las fibras espiraladas son las fibras espiraladas precisamente la que hacen a que esta sea la máquina más eficiente y jamás reproducida por ningún ingeniero precisamente porque ahorra espacio o sea la espiral ustedes saben que está en la naturaleza desde el ADN hasta las galaxias precisamente porque ahorra espacio y entonces aprovecha la energía de una manera espectacular por eso las fibras espiraladas son tan importantes y entonces ¿dónde hay más fibras espiraladas? con el doctor Mora hicimos estos trabajos ya en más de 90 pacientes y dijimos que el strain longitudinal es mayor a nivel apical pero el strain circunferencial el strain circunferencial es mayor a nivel apical a nivel medio y a nivel apical entonces vamos a ver después que si nos quedamos con estudiar solamente el strain longitudinal como lo hacen la mayoría de los laboratorios estamos perdiendo la mitad de la historia las fibras circunferenciales son las que mantienen la fracción de eyección porque en estos modelos sabemos que el strain longitudinal puede estar bajo bajo y la fracción de eyección se conserva mientras las fibras circunferenciales siguen manteniendo su función y cuando hay transmuralidad y la fibra con disposición circunferencial pues son siempre las mismas fibras con disposición circunferencial ya no trabajan bien ahí la fracción de eyección baja pero ya es demasiado tarde entonces el concepto de el twist el giro bueno siempre la naturaleza y Torres Wap miraba la naturaleza y bueno si dos corrientes de aire se entrecruzan en diferentes o sea van en diferentes direcciones y se entrecruzan en un punto provocan esas masas gaseosas que avanzan en forma de vórtices y en el corazón pasa exactamente lo mismo hay fibras subendocárdicas hay fibras ascendentes fibras descendentes y se juntan en un punto en un punto que es el ápice y provocan entonces el desplazamiento de la sangre que son los vórtices y los vórtices no es más que una expresión del flujo que depende de la función que depende de la arquitectura y esto es lo que bueno anatomistas fisiólogos y nosotros que somos que hacemos un poco imágenes modestamente tratamos de aprender de ellos y vamos entonces a terminar hablando de función a través de los vórtices entonces como vemos acá la estructura del corazón la disposición de las fibras no es más que bueno sea por creación sea por evolución por lo que se quiera interpretar no es más que aprovechar entonces los vórtices para desplazar la sangre por Doppler es muy difícil estudiar twist torsión pero por strain 2D es muy muy fácil entonces tenemos la punta y ahí bueno ya hay que tener cierta habilidad para saber cuál es la verdadera punta del corazón nos olvidamos de la parte media del músculo papilar y estudiamos entonces la rotación apical y la rotación basal la rotación apical en sentido antihorario y esto en sentido horario nos olvidamos del músculo papilar donde es la zona de transición si hacemos una curva a nivel del músculo papilar no vamos a ver rotación entonces cuestiones técnicas no voy a hablar pero es interesante saber cómo porque yo les dije groseramente que el corazón gira en forma antihoraria en el ápice pero en realidad no es tan así hay un primer momento donde ambos giran en la misma dirección ¿por qué? porque el subendocardio va a ser el primero en contraerse entonces en un primer momento el subendocardio y el subepicardio van a actuar en la misma dirección es un pequeño momento muy importante porque aquí se ve que el subendocardio todavía está digamos está indemne está indemne ahora lo vamos a ver en las curvas y luego ya aparece el giro pero hay unos en la primera parte de la sístole hay un movimiento que es concordante entre la base y el ápice la rotación apical acá está exagerado en una hipertrofia la ven claramente en qué sentido tiene y ustedes ven entonces la curva positiva que tiene 12 grados y esto se puede en el laboratorio es muy sencillo pero vean la primera porción vean la primera porción que es negativa y ese acortamiento de las fibras ocurre en el subendocardio provocando una rotación horaria acá vemos que el subendocardio está indemne esto va a desaparecer cuando hay transmuralidad ¿no es cierto? en ciertas patologías como vamos a ver luego viene la fibra subepicárdica que son responsables de la rotación antioraria ya lo vimos ya lo sabemos y luego viene el untwisting la relajación que es muy rápida que ocurre antes en el epicardio que en el endocardio y prácticamente debe ocurrir en el primer tercio de el untwisting o sea la desrotación la rotación a nivel de la válvula mitad es una rotación negativa muy pobre o sea ya el ápice es el que manda en el corazón es significativa menor y cuando uno quiere evaluar cuál es en realidad la el giro lo que hace es entonces una suma algebraica entre lo basal entre lo apical y este es miren la curva acá manda el subendocardio acá el subepicardio que es más importante bueno los valores van a depender de muchas cosas pero si yo les pregunto a ustedes con la edad con la edad el giro aumentará o disminuirá y ya lo pueden ir sacando con la edad el giro es mayor o menor con la edad tenemos un poquito más de isquemia un poco más de diabetes un poco más de hipertensión sí o no sí yo no pero en los libros dice que sí entonces el subendocardio va a estar afectado entonces si el subendocardio no se le opone al subepicardio el giro va a ser mayor y esto es lo que se ve en la edad como va aumentando el giro como va aumentando el giro bueno y esto es en todas las especies humanas incluso en los abogados en todas las especies de animales entonces ocurre exactamente lo mismo este modelo y aquí en diferentes enfermedades van a ver como el twist o el giro va a aumentar disminuir o no variar le voy a mostrar algunos ejemplos pero ustedes bueno en una insuficiencia cardíaca en un miocardio dilatado donde hay transmuralidad indudablemente el twist va a estar disminuido abolido o en otro sentido en ciertas patologías como miocardiopatías hipertróficas o estenosis aórtica etcétera el giro va a estar aumentado precisamente para compensar la deficiencia que tiene lo longitudinal y vamos a ver algunas patologías en el diabético miren ustedes en el diabético pues porque tiene isquemia subendocárdica está el giro aumentado y ha desaparecido la primera fase y esto es algún ejemplo nuestro entonces uno puede tener y esto es en la práctica diaria diferentes interpretaciones cuando uno estudia el giro en la enfermedad coronaria pues va a depender si hay transmuralidad o no hay transmuralidad si yo hago un ecoestrés ¿no es cierto? y tengo isquemia y tengo isquemia el strain longitudinal me disminuyó isquemia fibras subendocárdicas ¿no es cierto? el strain longitudinal va a estar afectado transitoriamente pero ¿qué pasa con el giro? mientras que la isquemia no sea transmural el giro va a aumentar y la fracción de eyección por ahí no me cambia en la hipertrófica con fracciones de eyecciones realmente muy muy normales el strain longitudinal va a estar bajo pero miren ustedes como la compensación viene porque las fibras con disposición circunferencial las fibras subepicárdicas no están afectadas todavía en esta patología a menos que esté muy avanzada entonces ¿qué va a tener? pues una rotación antihoraria y no se van a olvidar más si ven esto esto no es lo que se ve todos los días el ojo no puede ver pero esto está exagerado en la rotación apical con 40 y pico de bueno la rotación basal no va a estar afectada demasiado y van a ver que el twist está y así en aumentos de precarga disminución de aumento de postcarga etcétera diferentes patologías en la dilatada esto es muy interesante el strain longitudinal va a estar muy afectado ¿no es cierto? bueno ay qué pena o se me gastó la batería me ayuda porque ya ya estamos terminando ¿no es cierto? ¿no es cierto? vean ustedes qué es lo que pasa en la miocardiopatía dilatada se imaginan que hay transmuralidad sufren todas las fibras y cuanto más esférico es el corazón en ese caso va a tener mayor compromiso del strain longitudinal y de el giro ¿no es cierto? ahí también a ver si podemos avanzar con porque de acá no puedo avanzar sí, sí, sí no puedo avanzar ahí está el giro realmente es muy bajo sí, seguimos perdón pero también existe cuando está demasiado hay una curva de pseudonormalización pero no vamos a entrar en esto por qué y vamos a pasar a la próxima diapositiva donde en la miocardiopatía dilatada con el bloqueo rama izquierda se imaginan ustedes cómo es el giro y cómo qué valor tiene en qué sentido vemos en la próxima diapositiva cómo el ápice y la base giran en el mismo sentido giran en el mismo sentido y esto se puede corregir si con si resincronización ponemos la próxima tal vez con resincronización volvemos a que se retuerza como una toalla y no que gira cuando la presión de visión en ese momento va a ser seguramente menor del 25 o 30% pasamos a la próxima eso es de antes y después la resincronización cómo cambia el giro si pasamos rápidamente estamos terminando en torsión en difusión diastólica solamente se va a alterar en las fases más avanzadas pasamos rápidamente solamente en las fases más avanzadas va a alterarse el ápice se ha estudiado en el ejercicio de acuerdo al ejercicio al tipo de ejercicio la rotación apical en general en los muy entrenados aumenta lo que aumenta la eficiencia cardíaca seguimos y en la estenosis aórtica por supuesto el giro aumenta salvo que tengan enfermedad coronaria cuando tengan enfermedad coronaria así que se ve la aplicación práctica que esto pueda tener sospechar enfermedad coronaria en una estenosis aórtica cuando el giro empieza a bajar seguimos rápidamente en las enfermedades de pericardio va a estar muy alterado el giro porque va a estar infiltrado por calcio el pericardio las fibras de la punta seguimos y bueno esto es importantísimo el diagnóstico precoz de cardiotoxicidad todo el mundo estudia el strain longitudinal ¿no es cierto? pero ¿qué es la toxicidad? la toxicidad es una miocarditis y si la toxicidad es miocarditis tiene que estar afectada ¿qué fibras? las fibras circunferenciales las fibras subepicárdicas ¿por qué solamente el strain longitudinal? seguimos entonces y se empieza a estudiar el twist o la torsión en la cardiotoxicidad y se ve que está alterada pasamos y seguimos como está baja ya precozmente y esto muy poca gente lo ha lo ha estudiado muy poca gente lo ha estudiado y estos proyectos que tenemos y que se pueden complementar estudiar entonces el twist como cardiotoxicidad seguimos estos son los primeros y alguien ha descripto algo que después hicimos nosotros pero no sabíamos con el doctor Mora de que esto se había descripto antes y esto muchas veces pasa así el producto de formación de strain longitudinal y el giro como un elemento de que estudiar las fibras en forma global no las subendocárdicas solas o las subendocárdicas solas sino estudiar cómo es la ambas componentes de la contractilidad sí y esto es lo que hemos hecho con 90 pacientes acá con el grupo de PESET hemos estudiado strain longitudinal en pacientes normales sigamos hemos estudiado el giro en pacientes normales y hemos descrito el anterior un parámetro un índice producto del giro por el strain ese es un producto y un índice el giro sobre el strain longitudinal entonces en la amiloidosis lo longitudinal va a estar muy bajo en vez de tener 20 va a tener 10 pero el giro va a estar normal porque las fibras circunferenciales no están afectadas entonces la relación va a ser 2 2 y medio la fracción de sección está conservada en los controles 20 de fracción de strain longitudinal y 20 de giro va a ser 1 así que se puede diferenciar fácilmente ciertas patologías por estos índices bueno y ya terminando por último la rotación y torsión se puede estudiar por 3D lo estamos haciendo todavía tenemos algunos problemas se hace muy rápido la próxima pero todavía falta resolución temporal la próxima por favor no pasa falta resolución temporal para que esto sea aplicable en la práctica pero indudablemente esto va a ser el futuro seguimos y terminamos la conclusión son que quien hablaba antes del speckle tracking de rotación y torsión quien hablaba así que gracias a estos nuevos algoritmos podemos hablar de anatomía fisiología empezamos a entender al corazón si un poquito más y tratamos de llegar a en una fase subclínica antes que la fracción de eyección esté alterada así que será la nueva manera de evaluar la torsión bueno esto yo no tengo la la bola mágica el tiempo la próxima el tiempo lo dirá si pasamos no pasa el tiempo lo dirá esto hay que validarlo pero todo lo que les expliqué es lo que estamos haciendo diariamente en nuestros laboratorios aplicados los conocimientos desde Torres Guas hasta todos los trabajos de carreras y todo su grupo así que creo que estamos dando los primeros pasos en un mundo fascinante y con aplicación absolutamente práctica práctica bueno esto es todo muchas gracias aplausos 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 como hemos comentado al principio al final de todas las presentaciones haremos la discusión la última presentación de la mesa va a correr a cargo del catedrático de tecnología electrónica coordinador de la red española de modelización doctor Javier Saiz Rodríguez de la Universidad Politécnica de Valencia que nos va a aportar una visión mucho más científica probablemente menos práctica pero que nos va seguro a enriquecer sobre la visión del problema bueno buenos días a todos mientras sale bueno ya parece que sí bueno en primer lugar permítame dar las gracias a los organizadores por bueno por haberme invitado a participar en esta en esta reunión tengo que reconocer que estoy aprendiendo mucho de los ponentes que me han precedido y seguro que voy a seguir aprendiendo durante todo el día para mí es un honor estar aquí y compartir bueno esta charla con todos ustedes además también quería destacar un detalle adicional yo tuve he tenido el privilegio de conocer al doctor Herreros el doctor Jesús Herreros que es coautor con el doctor Tainini del libro que se presentará esta tarde he coincidido con él en múltiples ocasiones a lo largo de los años en diferentes eventos y siempre he tenido la sensación de estar hablando no solamente con un gran científico sino con una gran persona le vamos a echar mucho de menos bueno yo voy a centrar mi charla en la simulación computacional del corazón que ya ha introducido el doctor Carreras y como él ha dicho hay dos partes la parte fácil la eléctrica y la parte difícil la mecánica bueno pues yo voy a hablar solamente de la parte fácil de la parte eléctrica aún así espero que le sea que le sea de interés bien para hablar de la simulación computacional tenemos que referirnos brevemente bueno tenemos que referirnos brevemente a los trabajos de Hodgkin Hasley bueno ellos fueron los primeros que registraron que registraron de forma experimental un potencial de acción de una célula recitable en este caso el axón de Calamar no solamente registraron ese potencial de acción sino además propusieron un modelo basado en un circuito eléctrico para poder relacionar las corrientes que entraban y salían de la célula a través de los diferentes canales con el propio potencial de acción ellos resolvieron este modelo bueno vale ellos resolvieron este modelo y plantearon que bueno los diferentes canales las diferentes corrientes pasarían a través de los diferentes canales canal de potasio y canal de sodio pero tenían un problema se enfrentaban a cómo modelizar la conductancia del canal que era una conductancia que variaba variaba con muchas variaba con el tiempo variaba variaba de forma no lineal variaba con el propio potencial de membrana y variaba con la concentración de los iones etcétera entonces a ellos se les ocurrió el introducir el concepto de gate el concepto de compuerta de forma que los canales la posibilidad de pasar iones a través de esos canales iba a estar controlada por estas compuertas cada canal tendría una serie de compuertas que algunas se abrirían y se cerrarían en diferentes momentos y esos diferentes estados de las compuertas eran una forma que ellos utilizaban para simular el estado del canal que podía estar en estado abierto en estado cerrado en estado inactivado etcétera bueno es sorprendente en aquella época con la tecnología que tenía tanto experimental como de cálculo el como consiguieron potenciales que su modelo reprodujera bastante bien los potenciales que ellos medían experimentalmente unos años más tarde también hay que nombrar al doctor Nobel en Oxford cogió un poco el modelo de Hawking-Hasley el mismo el mismo paradigma y extendió la modelización a las células cardíacas y fue el pionero en realizar modelos primero de células musculares cardíacas y luego de células de marcapasos a partir de ese momento es cuando empiezan a aparecer los modelos computacionales que se pueden aplicar al corazón también me gustaría referirme a el doctor Gordon Mow porque él en el año 64 hizo un artículo que llamó modelo computacional de la fibrilación auricular bien el modelo de Gordon Mow no era tan complejo no tenía ecuaciones esto era un tejido en donde cada uno de estos hexágonos correspondía a una célula y el potencial de acción la actividad eléctrica podía pasar de unos a otros ¿de acuerdo? simplemente basado en reglas lógicas es sorprendente como con un modelo tan sencillo él ya propuso que la fibrilación auricular podía estar soportada por múltiples frentes de onda desorganizados en el tejido y que además podía estar facilitada por células que tuvieran periodos refractarios cortos y heterogéneos bien y bueno todo esto son un poco los precursores de lo que es los modelos computacionales también llamamos a esta tecnología le llamamos corazones virtuales verán que el concepto virtual se va a repetir a lo largo de la charla bien ¿y qué es un corazón virtual? bueno pues no es más que un modelo multiescala del corazón es decir nosotros tenemos modelos a nivel de canal iónico a nivel de célula a nivel de tejido a nivel de órgano y a nivel de torso bueno utilizando ese modelo multiescala ¿qué podemos hacer? bueno pues podemos introducir diferentes factores como por ejemplo un fármaco una mutación genética una patología a nivel de canal iónico y observar bueno cómo eso afecta a la corriente cómo afecta las potencias de acción y en suma cómo afecta a diferentes biomarcadores que podemos extraer ya si nos movemos a nivel de tejido tanto tejido 2D como tejido 3D y por supuesto a nivel del torso bien ¿cuál es el objetivo? bueno el objetivo de esta metodología no es más que ayudar ayudar a entender qué condiciones facilitan el desarrollo de las arritmias cardíacas porque esta tecnología permite de una forma bastante sencilla integrar la información a diferentes niveles podemos introducir información a nivel molecular a nivel de proteínas a nivel de canal y observar qué efectos producen a nivel de toso y de una forma totalmente controlada bien y también ayudar evidentemente a diseñar nuevos y seguros métodos de prevención diagnóstico y tratamiento bien ¿cuál es el elemento básico? bueno porque ya he comentado antes el elemento básico es el modelo de un canal iónico ese modelo canal iónico en principio tiene una formulación bastante sencilla es de su simple ley de Ohm corriente igual a conductancia por diferencias de potencial aquí tenemos el potencial de equilibrio del ión que sigue la ley de NERS y la parte compleja evidentemente es el término de la conductancia ese término bueno pues porque depende de muchos factores del propio potencial de membrana el tiempo la concentración de iones la temperatura el pH etcétera etcétera bien ¿cómo modelizamos esa conductancia? bueno pues seguimos 60 años más tarde seguimos el formalismo de Hodgkin-Hasley ¿de acuerdo? bien de esta forma como ya digo de una forma relativamente sencilla podemos relacionar el potencial de membrana con la corriente que pasa a través de un ión pero claro si queremos hacer un modelo celular ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer es integrar los diferentes canales ¿no? de los diferentes iones que hay en una célula que son que son muchos tener en cuenta además los intercambiadores las bombas etcétera es decir otros otras formas de intercambio iónico que no son propiamente canales iónicos por supuesto tenemos en cuenta la capacidad de membrana bueno esto es un circuito relativamente sencillo en el que aplicando también una ecuación sencilla que es simplemente el subatorio de corriente es igual a cero de aquí se puede calcular el potencial de membrana bueno en este momento hay aproximadamente yo calculo no los he contado todos un centenar de modelos iónicos desarrollados bueno evidentemente los modelos van evolucionando los modelos de hace 10 años eran más sencillos los modelos ahora son evidentemente algo más complejos tenemos modelos para diferentes tejidos purquín, gea, aurícula, ventrículo etcétera y también para diferentes especies para cobaya para ratón para humano es decir tenemos una playa de modelos que podemos utilizar para simular bien lo que tenemos que tener en cuenta evidentemente cuando queremos hacer un modelo y si queremos hacer un modelo digamos de tejido o de órgano pues tenemos que tener en cuenta pues la heterogeneidad es decir un modelo de aurícula necesariamente tendrá que ser diferente del ventrículo el potencial de acción es diferente porque responde a corrientes iónicas diferentes bien cuando queremos pasar ya a un tejido d'ordé y luego a un órgano lo que tenemos que poner es evidentemente las células juntas y acoplarlas unas con otras acoplarlas a través de bueno pues de resistencias que simulan la conductividad a través del medio intracelular y al medio extracelular aparece otro tipo de ecuaciones una ecuación de propagación donde además pues tenemos que tener en cuenta que el tejido es anisotropo es decir que evidentemente la propagación como ya se ha comentado aquí la dirección de fibras va a jugar un papel muy importante porque la propagación tiene que ser más rápida en sentido longitudinal que en sentido transversal por lo tanto la dirección de fibras vamos a tener que tenerla en cuenta bien eso se debe pues porque los gapiansion como todos ustedes saben pues se concentran en los extremos en los extremos de las células bien ¿cómo pasamos a un órgano? bueno últimamente ya desde hace unos años estamos tratando también un poco de seguir la estela de la medicina personalizada es decir estamos tratando de personalizar en la medida que podemos que no significa que tengamos un modelo absolutamente personalizado de un paciente pero en la medida que podemos sí que tratamos de personalizar el modelo a un determinado paciente quizás la forma lo que más nos podemos aproximar es a la geometría ¿por qué? bueno pues porque pues tenemos las diferentes imágenes que nos proporcionáis nos proporcionan ustedes imágenes de resonancia imágenes de TAC a través de esas imágenes pues evidentemente delimitamos la estructura del corazón una vez tenemos la estructura del corazón digamos lo que hacemos es lo rellenamos de células en nuestro caso no son células ¿de acuerdo? en nuestro caso son nodos cada uno de estos nodos va a ser un punto donde vamos a poner las ecuaciones es decir se comportaría como una célula vamos a poner las ecuaciones ¿vale? y bueno pues entonces podemos ver cómo se propaga el potencial de acción a través del corazón bien cuando acabamos esto aproximadamente nos encontramos como unos 4 o 5 millones de nodos más o menos o sea los hay con 10 este es un poco este es uno de los hándicaps con los que tenemos que luchar porque si tenemos 5 millones de nodos y cada nodo tiene que resolver 20 ecuaciones significa que tenemos que resolver 100 millones de ecuaciones y esas 100 millones de ecuaciones hay que resolverlas 10.000 veces para ver un látigo ¿de acuerdo? es decir este es un poco el hándicap que tenemos que solo podemos resolver porque tenemos detrás ordenadores muy potentes pero bueno es algo que hoy en día la tecnología que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que hace 5 años y seguro que dentro de 5 años tampoco tendrá nada que ver es decir es algo que que estamos digamos con lo que estamos trabajando tampoco sin mucho problema bien aquí llegamos ya evidentemente a torrencuar es decir como ya he comentado y que se ha dicho también anteriormente nosotros necesitamos introducir la dirección de fibra realista dentro de nuestros modelos bien ahora cuando tenemos imágenes de tensor de difusión como también se ha comentado a partir de ahí bueno pues sacamos la estructura de esa dirección de fibras pues que tiene que tener bueno pues el cambio entre endocardio y epicardio esto es una imagen por ejemplo de Streeter que también se ha comentado y entonces introducimos ahí no podemos personalizar demasiado tenemos una dirección de fibras más o menos estándar que aplicamos a cada geometría de cada corazón que tenemos ¿de acuerdo? en el futuro cuando podamos tener de forma rutinaria tensor de difusión en vivo de un determinado paciente bueno pues será todavía más fácil podremos personalizar mejor ese aspecto no solamente voy a ver arreventrículo en esta presentación también voy a hablar algo de las aurículas porque también hemos trabajado también mucho en aurícula y en aurícula pues también le pasa como al ventrículo es decir es fundamental introducir la dirección de fibras lo que pasa es que es mucho más complejo introducir la dirección de fibras porque es muchísimo más heterogénea o al menos a mí me lo parece que el ventrículo bueno cuando ya tenemos integrado bueno todo esto una cierta geometría una dirección una dirección de fibras hemos puesto la fibra de Purkinje entonces ya podemos hacer simulaciones que como ven el corazón no se va a mover ¿de acuerdo? en prácticamente todas menos una el corazón no se va a mover ¿por qué? porque nuestra información o nuestros modelos son eléctricos puros no hemos introducido las ecuaciones mecánicas entonces utilizamos los modelos sobre todo para estudiar situaciones de arritmias bueno en esta ya la han visto ¿de acuerdo? quería nombrar por lo menos que hay otros grupos esta no es mía que es el grupo del Barcelona Supercomputing Center y bueno conjunto con Frances Carreras que ellos ya están introduciendo la mecánica y no solamente la mecánica sino la fluido mecánica es decir no solamente tienen en cuenta la fuerza y el movimiento de las fibras sino además el resultado que eso tiene en el fluido en la sangre a la hora de pues evidentemente de impulsar la sangre por el organismo bueno como queremos llegar al nivel de torso y queremos sobre todo estamos muy obsesionados en poder representar o poder predecir cuál va a ser el efecto en un ECG de una variación que se pueda producir a nivel de célula o a nivel de canal evidentemente también tenemos que tener un modelo de torso bueno eso es relativamente fácil de conseguir a través de imágenes puede ser de resonancia o de TAC ¿de acuerdo? tenemos un modelo de torso donde bueno lo único que hacemos ahí es poner conductividades en los diferentes órganos pero eso nos permite obtener digamos ECGs con formas parecidas a las que se obtienen experimentalmente o en la clínica todos los días bien ahora me gustaría presentarles tres ejemplos si me da tiempo espero que sí de qué es lo que hacemos con este tipo de modelos este primer ejemplo tiene que ver con las arremias ventriculares bueno por ejemplo este es un modelo personalizado hicimos un modelo personalizado en colaboración con el hospital clínico con el grupo de Javier Chorro y Ricardo Ruiz bueno ellos nos proporcionaron las imágenes de un determinado paciente tanto del corazón como sus imágenes de torso también información de carto ¿vale? y es un paciente con una zona infartada pues bueno de esas imágenes extraíamos lo que es la geometría y la zona infartada la zona de borde etcétera bueno teníamos por lo tanto un modelo personalizado todo lo que podíamos personalizar un paciente evidentemente la geometría la fibra de Purkinje tratábamos con el carto de que la propagación se pareciera a la propagación real evidentemente aquí tenemos la dirección de fibras y este corazón en concreto pues tenía una zona infartada y bueno pues una zona de borde ¿no? bueno pues utilizando este corazón lo que hacíamos era aplicar un foco ectópico en un determinado punto puede pasar y el segundo foco ectópico pues ya cuando llega a este canal se bloquea pero el canal este canal de conducción permite el paso el paso de el paso y el mantenimiento de la tricardia ventricular este es un ejemplo relativamente simple pero ya se están haciendo estudios en Estados Unidos utilizando este tipo de modelos en geometrías más complejas para predecir o para guiar al medio que va a hacer una ablación por donde tendría que empezar a hacer la ablación para poder para poder bueno finalizar con una con una tricardia por ejemplo bueno este es otro ejemplo este tiene que ver con la resincronización en este caso con el grupo con el grupo de con un grupo de Madrid nos dieron imágenes este sería un paciente con una estimulación normal aquí tenemos un bloqueo de rama izquierda bueno y aquí la idea o este trabajo consistía en bueno aplicar poner electrodos en diferentes puntos y estudiar cuál podría ser la disposición de los electrodos que mejor podría funcionar en una resincronización bien lógicamente en ese trabajo el punto débil del trabajo es que no incluye la mecánica porque para estudiar esto bien evidentemente hay que incluir la mecánica bien entrando ya en las arritmias auriculares hemos desarrollado a lo largo de los años bueno modelos llevamos 10 años trabajando en desarrollar modelos de aurícula tratamos que nuestros modelos sean los más realistas posibles en cuanto a la dirección de fibras en cuanto a la geometría en cuanto a la electrofisiología etcétera bien como digo una de las partes más complicadas es introducir la dirección de fibras porque aquí si no hay forma de hacerlo matemáticamente esto hay que hacerlo hay que dividir la aurícula en más de 50 regiones y región por región de acuerdo tratar de utilizar imágenes anatómicas para poder acercarnos a la aurícula normal bueno en este momento hemos dado un paso más y estamos introduciendo el grosor realista de la aurícula es decir ahora tenemos una aurícula donde el grosor no es constante es decir hay unas zonas que son más gruesas y otras zonas que son menos gruesas y además tenemos una dirección de fibras donde en ciertas zonas tampoco hay diferencia entre la parte endocárdica y entre la parte epicárdica estamos como como ya les digo acercándonos todo lo que podemos a lo que podía ser una situación lo más real posible bien lo que tratamos con este modelo de aurículas es generar diferentes reentradas y luego estudiar como que puede pasar o como podríamos actuar digamos en esa situación esto que están viendo es una aurícula digamos en una propagación normal la aurícula no es normal porque digamos estamos simulando una aurícula en situación de fibrilación persistente es decir estamos en una aurícula que tiene unas características electrofisiológicas que hacen que su potencial de acción sea muy corto pero en principio lo estamos estimulando de forma normal desde el nodo lo que ocurre es que si aplicamos un fototópico en determinados puntos solo uno pues podemos conseguir que esa aurícula deje de actuar de forma normal y empiece a ser a generar ritmos fibrilatorios bueno la ventaja que tiene esta metodología es que una vez generados esos ritmos nosotros podemos estudiar perfectamente primero cómo son y luego cómo son los electrogramas podemos estudiar frecuencias dominantes por ejemplo esto sería una aurícula digamos en la que ya hemos estimulado una serie de veces ahora vamos a aplicar un fototópico aquí van a ser seis latidos puede ser el tercero cuatro cinco y seis y a partir de ahí ya no la excitamos más pero la aurícula se queda ya en un ritmo fibrilatorio bueno la ventaja que tiene esta metodología es que nosotros nos podemos relacionar todos estos ritmos con incluso la actividad individual de cada una de cada una de las células en diferentes puntos y relacionarlo además con los diferentes patrones de electrogramas que nos vamos a encontrar patrones simples dobles o incluso estudiar en qué zonas se producen los electrogramas fragmentados bueno cuando ya tenemos la aurícula fibrilando podemos introducir bueno pues una estrategia un poco un poco dura ¿no? de parar la fibrilación ¿no? en el MACE 3 vamos a introducir todas estas líneas cuando este numerito se ponga en cero ahora introducimos todas las líneas de ablación y efectivamente la aurícula ya no le queda por donde funcionar y se para si hacemos lo mismo al mismo paciente al mismo ritmo pero le aplicamos una estrategia diferente aquí le vamos a aplicar menos líneas de ablación ¿vale? cuando esto pase a cero ¿vale? ahí lo hemos aplicado aquí vemos que no se para bueno se regulariza es más es un ritmo más regular ya no parece una fibrilación ya parece una taquicardia pero bueno podemos ver como las diferentes líneas de ablación afectan al ritmo bien últimamente también el año pasado hicimos un trabajo para estudiar cuáles son las señales que se miden con un básquet bueno el básquet es un es un electrodo que salió hace unos años que se está que se ha empezado a utilizar y nosotros queríamos analizar un poco la precisión del básquet entonces lo que hicimos fue bueno cogimos nuestro paciente virtual nuestra aurícula vale y le provocamos que tuviera un cierto ritmo fibrilatorio en este caso bueno esto sería un poco lo que hace esto lo que estamos viendo es la propagación del potencial de acción esta es la propagación de la activa eléctrica el potencial de membrana entonces vamos viendo que aquí hay un rotor que se va moviendo a lo largo de la de la crisis terminalis va subiendo y va bajando bueno una forma que utiliza este electrodo y la empresa que lo comercializa para seguir los rotores es el mapa de fases bueno si nosotros analizamos el mapa de fases bueno pues efectivamente vemos que el mapa de fases sigue muy bien el rotor lo único que pasa es que este mapa de fases está hecho con toda la información de la aurícula y eso el electrodo no lo recoge el electrodo evidentemente ese electrodo recogerá 64 puntos solo ¿de acuerdo? bueno si nosotros hacemos el mismo mapa de fases analizando esos 64 puntos nos damos cuenta que efectivamente por aquí aparece el rotor pero por otro lado aparece también puntos de singularidad es decir información al médico al electrofisiólogo de que hay rotores en puntos donde no los hay ¿y eso por qué se debe? eso se debe a porque el mapa de fases lo que hace es buscar entre cuatro puntos cuando la propagación va cambiando de un punto al siguiente al siguiente al siguiente se va cerrando y ahí detecta un rotor bueno pero el básquet de acuerdo los puntos que incluso que están alejados de la pared reciben lo que se llama campo lejano y también produce ese tipo de información digamos era una forma de utilizar un modelo para poner encima de la mesa un problema que puede darse en la práctica y es el que tengamos información de que hay rotores en sitios donde pueden haberlos ya para acabar y muy rápidamente me gustaría también hablar un poco de en qué podemos utilizar esta metodología también desde un punto de vista del desarrollo de fármacos más bien bueno como todos ustedes saben los fármacos es la terapia seguramente más utilizada sin embargo hay muchos fármacos que pueden producir arritmias de acuerdo estos problemas la empresa farmacéutica los denomina problemas de cardiac safety de seguridad cardíaca que son diferentes a los de cardiotoxicidad aquí lo que se pretende es porque un fármaco puede producir una determinada arritmia sobre todo nos estamos refiriendo a prolongación del QT y por lo tanto torsar y depuado bien junto con un grupo de Barcelona ellos lo que hacían es hacer una simulación de cómo una determinada molécula de fármaco puede interaccionar con un canal en este caso este es el canal de ERG de acuerdo y esto es una simulación que no la hemos hecho nosotros es otro tipo de simulación y entonces se puede ver cómo una determinada molécula de fármaco en este caso de fetilide pues interacciona con ese canal bueno la idea es que con esa simulación ellos nos pueden proveer de información de cuál es la potencia del fármaco es decir cómo el fármaco puede bloquear un determinado canal nos pueden dar el IC50 nosotros podemos utilizar esa información para introducirlo en nuestros modelos y entonces poder ver cómo diferentes concentraciones si yo voy aumentando la concentración de ese fármaco pues cómo voy produciendo esa prolongación de la duración del potencial de acción y en otro lugar del QT bien junto con ellos propusimos una forma de desarrollar fármacos quizás un poco novedosa que es a la empresa farmacística le dijimos para desarrollar un fármaco en principio no hace falta ni que lo sintetices si tú tienes una idea digamos de cómo puede ser ese fármaco y en una simulación por ordenador tú puedes predecir cuáles pueden ser los IC50 con los diferentes en los diferentes canales que vaya a afectar ese fármaco bueno nosotros podríamos con estos modelos poder predecir si esa molécula te va a producir una cierta arritmia sería una forma de desarrollar fármacos o por lo menos tener una primera idea si el fármaco va a producir algún tipo de arritmia antes incluso de ser sintetizado bueno siguiendo esta metodología propusimos un nuevo el año pasado propusimos un nuevo marcador para poder distinguir entre los fármacos que pueden ser prurrítmicos o no y bien podemos evidentemente introducir el efecto de fármacos y observar también ese efecto sobre un ECG bueno ya para acabar decir que esto está integrado dentro de una iniciativa internacional de acuerdo que se llama el Virtual Fisiological Human que es lo que se lo que se pretende es integrar todos los conocimientos de anatomía fisiología y biología a nivel molecular celular tejido órgano y cuerpo incluso trabajar con modelos poblacionales es decir no todos los aquí presentes vamos a reaccionar de la misma forma ante una determinada patología o ante un determinado fármaco bueno ya se está hablando del gemelo digital es decir esto es una idea todavía de futuro es decir podemos tener en un ordenador digamos un modelo más o menos complejo de las características de un determinado paciente y podemos utilizarlo bueno pues por ejemplo ¿para qué se está empezando a utilizar? bueno pues la FDA que todos ustedes conocen a la hora de aprobar un fármaco o a la hora de aprobar un dispositivo de acuerdo pide lo que se llaman evidencias científicas hoy en día las evidencias científicas fundamentalmente son ensayos son evidentemente digamos ensayos en animales ensayos serían en el laboratorio ensayos en animales o ensayos en o ensayos clínicos ¿de acuerdo? eso es hoy en día bien sin embargo ya en el año 2002 la revista Time ya apuntaba que los ensayos clínicos bueno pues habría que ver un poco la forma de poder reducirlos ¿de acuerdo? y no convertir como ellos decían a los humanos en cobayas de experimentación bueno ya la FDA se está digamos está introduciendo el hecho de por qué no podemos utilizar modelos computacionales ¿de acuerdo? pero no para eliminar porque no se van a eliminar nunca en los ensayos animales ni en los ensayos clínicos pero sí para reducirlos o sí para hacerlos de una forma mucho más dirigida en este momento se están planteando el que parte de la evidencia científica que van a pedir a los fármacos y a los dispositivos nuevos dispositivos médicos puedan estar basados en estos modelos computacionales hasta el punto de que ellos preven que en los próximos años esta distribución donde aquí la parte computacional era muy pequeñita y no se estaba ni siquiera refiriendo a los pacientes virtuales va a cambiar a esta donde los pacientes virtuales van a tener una importancia notable la simulación por computador también evidentemente seguirá habiendo ensayos clínicos más reducidos y evidentemente seguirá habiendo ensayos animales bueno y esto siempre me gusta ponerlo al final no nos debemos olvidar nunca que los modelos pueden ser útiles todos son erróneos pero algunos pueden ser útiles por mi parte nada más esto es un trabajo de muchos años y de mucha gente y nada más muchas gracias muy bien pues vamos a dar primero opción a preguntas no lo hemos pasado a lo largo del tiempo pero pienso que es importante que podamos manifestar dudas y es lo enriquecedor aquí ¿sí? doctor Saez no sé nada de modelos computacionales pero como como cardiólogo ¿cuál es su gol estándar para decir que todo lo que están probando entra dentro de una especificidad adecuada? Uno de los retos a los que nos enfrentamos constantemente es a la validación la validación tanto de los modelos como la validación de los resultados o la validación de las predicciones a ver la validación de los modelos siempre se hace porque contrastamos los resultados con resultados experimentales a todos los niveles ¿de acuerdo? tanto a nivel cuando cogemos información de bueno de por ejemplo cómo se comporta un determinado canal con un determinado fármaco bueno no nos inventamos los modelos es decir cogemos los resultados experimentales y los integramos en los modelos y cuando los modelos en un momento dado por ejemplo un fármaco que afecta a la IKR lo introducimos en un modelo y luego observamos si el resultado del modelo es decir si la prolongación de la PD eso corresponde también con resultados experimentales estamos constantemente en todas las fases porque para nosotros es primordial luego desde un punto de vista ya digamos de clínico de cómo nos acercamos a la clínica ahí estamos un poco más lejos pero se está empezando a hacer en Estados Unidos que van un poquito más avanzados que nosotros en ese aspecto ya hay un grupo que trabajando con cardiólogos ya tienen digamos un estudio pequeño clínico hecho de coger pacientes a los que van a someter a ablación con una fibrilación auricular coger primero la información meternos los modelos los modelos digamos prevean cuál podía ser la estrategia de fibrilación y eso hacerlo en un grupo sí y en otro no y entonces están viendo ya hay posibles resultados se está empezando a hacer en cualquier caso hay que ver esto como una herramienta de apoyo de otras muchas herramientas que ya disponen esto no pretende sustituir a nada sino si realmente la pregunta es podemos a un electrofisiólogo que va a entrar y va a hacer una ablación auricular predecir si tenemos una cierta información de imagen de fibrosis de acuerdo cuál podría ser o si hace una determinada por ejemplo ablación podemos ayudarle a predecir que dentro de seis meses va a tener una recurrencia porque ha hecho una ablación un punto pero no ha hecho otro aunque en ese momento haya parado la fibrilación ese tipo de preguntas son las que nos estamos con las que estamos enfrentando y se está empezando a hacer ya algo a nivel ya digamos será importante saber los resultados Sí, en esto yo quisiera insistir y es muy adecuado lo que has dicho en que la modelización hay este feedback entre modelización y experimentación quiero decir que puede ayudar mucho a diseñar experimentos mucho más refinados en función de los resultados de la simulación y entonces saber muy bien qué es lo que vais a buscar y el ejemplo por ejemplo tenemos con el tema que he enseñado de la contracción del ventrículo con los modelos anatómicos existentes una cosa que salta a la vista es que el ápex se va hacia la base y esto no es fisiológico sabemos que el ápex está quieto es la base la que baje claro que aquí has de integrar flujo has de integrar en fin todo activación eléctrica etcétera es complejo pero en el momento que pones la estructura licoidal de las fibras de acuerdo con el modelo de Torrent entonces mágicamente la base baja y el ápex se queda aquí y esto de alguna forma es la validación del modelo que ayuda y viceversa entonces pues saber también en el experimento animal pues has de poner sondas has de poner electrodos ¿dónde los pones? ahora mismo con las técnicas de Speckle Tracking ya sabemos que es muy distinto poner dos electrodos en el secto interno por decir así coincidiendo con la dirección de las fibras a ponerlos en la parte derecha y en la parte izquierda que son dos segmentos del miocardio que se mueven distintos entonces bueno aquel parámetro que vas a sacar no sabes muy bien qué representa claro entonces cuando lo ves con el Speckle entonces sabes que cuando vas a ir al laboratorio a ver dónde has de poner los electrodos para entender lo que pasa y de alguna forma este es el proceso que sigue por eso es tan importante la colaboración entre los grupos médicos los grupos de investigación clínica básica y los grupos de matemática e ingeniería en colaborar conjuntamente para ir avanzando en este campo doctor evangelista bueno primero felicitaros a todos porque yo pienso que la mesa ha sido muy buena sobre todo para los que no somos nada expertos en la materia nos habéis abierto luces ahora justamente iba a preguntar antes de que hablaras Francesc porque una cosa básica y simple que me ha quedado dudosa y cuanto más básica y simple es la pregunta más te genera inseguridad y no quieres salir de la sala sin saberlo era lo que estabais diciendo ahora de que si lo fijo es el ápex o lo fijo es la base porque claro hemos estado hablando todo el rato que el punto de anclaje para entender las fibras miocárdicas tenía que estar cerca de la horta en la base porque allí sería punto pivotante y digo vale pero si lo que está fijo según tú es el ápex entonces yo no entiendo por qué el punto de anclaje no está en el punto quieto que es el ápex entonces esta pregunta digo yo voy a salir de aquí con esta duda y esto me preocupa mucho porque parece que sea muy de ABC ¿no? ¿lo podemos aclarar? pero esta pregunta se la hizo a Paco Torren hace muchos años ¿no? ¿cómo es que el ápex se queda quieto? si está libre ¿no? el cirujano es el primero que ve ¿no? se ve el corazón te lo ves en quirófano el ápex no se mueve se torsiona esto sí los cirujanos ya hace años que ven que el corazón funciona como una torsión ahora todos los jóvenes sabéis ¿no? preguntas ¿cómo se contrae el corazón? y a todo el mundo hace así y esto en el espectro tracking en lo general las técnicas de otras sueños han favorecido que uno ya entienda ¿cómo es la mecánica radial? pero hace pocos años hacían así ¿eh? hacían un movimiento clásico de acortamiento radial entonces claro dices a ver ¿cómo es que el ápex está quieto? bueno pues aquí hay que entender el corazón como un conjunto no solo la parte muscular sino también que hay sangre dentro y la función del corazón es propulsar la sangre hacia la horta y la pulmonar hacia la horta básicamente o el ventrículo izquierdo ¿no? entonces aquí hay un principio físico fundamental que es el principio de acción y reacción si hay un elemento que sale propulsado hacia arriba por decir así hacia la horta se genera una fuerza de dirección opuesta acción y reacción es el principio de los cohetes que impulsa el ápex hacia abajo y esto es lo que hace que el ápex se quede quieto porque la sangre se va hacia arriba este es por eso se queda quieto es que uno pensaría que el famoso fulcrum tendría que estar no porque el fulcro no no porque el fulcro lo que hace es la palanca en realidad es el punto de apoyo o de es la el anclaje que tiene el miocardio para precisamente poder facilitar todo este complejo movimiento que genera la estructura y la cualidad de las fibras pero el ápex se queda quieto por el principio de acción y reacción y preguntas doctor lobenstein te parece que con las técnicas de strain y este descubrimiento anatómico del fulcro se podrá localizar y analizar las zonas adyacentes o esto no no aplica digamos no creo no creo el fulcro estamos ahora tratando de ver es una estructura muy pequeña difícil de individualizar a lo mejor con TAC aisladamente se ha visto con resonancia es muy difícil verlo yo no creo que podamos localizar el fulcro con con técnicas de strain es más un mecanismo fisiopatológico para entender la mecánica cardíaca pero ahora el próximo proyecto es con las técnicas tal vez de PET o de tomografía más localizada poder ver el fulcro y demostrar que realmente existe porque si si lo tocamos pero tenemos que tener técnicas de imágenes para estar seguros hay una técnica seguro que se podrá ver lo que pasa que ahora es muy limitada y es obtener imágenes de escáner de tomografía computarizada con sincrotron utilizando no la propiedad de atenuación de los rayos X sino el cambio de fase que generan las estructuras en los rayos X y esto permite ver tejidos blandos con este grupo de Barbignans una Pompeu Fabra están trabajando y habréis leído quizás algún artículo en el European Heart Journal que parece que publicaron sobre las imágenes y hay otros grupos que están trabajando en esto se obtienen imágenes de resolución microscópica pero macroscópicas que es decir aquí la típica por esta imagen que te vas acercando acercando cada vez lo ves más detallado más detallado yo creo que esta tecnología va a permitir ver en una pieza esta estructura que no es la estructura digamos de fibras miocárdicas una estructura cartilaginosa o sea y lo podremos ver en el conjunto sin tener que diseccionar un corazón yo veo que esto es una cosa que con Barb hay que decírselo ya que empiecen a mirar que no es fácil porque de momento solo se pueden estudiar pequeñas piezas o corazones de rata o pequeñas piezas en corazón en un corazón de rata bueno me imagino me imagino que sí bueno pues ya lo veremos ¿hay alguna pregunta más en la sala? Vicente ¿tenemos algún límite de tenemos límite de horas? cinco minutos yo quería preguntar por lo del fulcro si tiene algo que ver o son dos estudios diferentes con el trigono fibroso que está cerca de la unión mitraórtica a ambos lados en la unión de los grandes vasos que ya se describía lo del esqueleto fibroso del corazón por donde pasa el sistema específico de conducción si es lo mismo una estructura diferente perdón no sé si has estado del comienzo cuando habló el doctor Trainini tal vez se te pasó el doctor Trainini aclaró que no y mostró imágenes donde el trígono derecho y el trígono izquierdo no tenían nada que ver con el fulcro esto está debajo del trígono derecho y son estructuras separadas la primera pregunta que se hizo el doctor Trainini fue la que te haces tú será el trígono lo que estamos viendo bueno eso se descartó se descartó por imágenes histológicas y se bueno el doctor Jorge Trainini lo demostró esta mañana no pregunta pero un comentario estoy muy impresionado estoy aprendiendo tanto aquí de todos de todos esta mañana fue el fulcro esta mañana fue la imagen de tres toroides de los fibros y creo que si lo metas todo lo que estoy aprendiendo en el futuro para entender cómo el cuerpo es funcionando yo tengo un request para todos no de los de esta sesión pero todos si estamos aquí hoy es porque todos creen en el concepto de ventricular myocardial band I was fighting in the last 10-15 years to try to persuade the scientific community I'm talking about the colleagues cardiology surgeons and so forth that the heart is not as we learned at the school many years ago I mean my age but as Francisco showed to us now as I have seen that many of you are working with mathematicians and computational fluid dynamic expert and so forth and Javier very clearly showed and we have to move away from the animal model and the clinical trial to the computer study I think now we all have to persuade all the mathematicians and bioengineering to stop studying the heart whole fashion as Javier showed very well and Francis repeated many of the mathematicians still believe in how the heart contracts like this which is completely wrong I was in a meeting with mathematicians a few months ago and from everywhere in the world all studying the heart from New Zealand to Canada to North Europe from everywhere in the world four over five models were studying with the old fashion idea of the contractility of the heart idea and persuading no the art is not moving like this it's moving with the torsion of the base lowering of the base try to defuse in the scientific world of the friends mathematicians and bioengineering then they are losing their time and energy thank you thank you very much I agree completely agree but you know Javier knows very well it's very difficult implement the parametrization of the anatomy in these computer models you need super computing but that will progress and I'm sure that with a small computer in a few years we could simulate the heart perfectly but now it's a challenge but well I think that Javier has in a few years he can explain to us how to do that easily well I we met you in this meeting and I totally agree with you it's totally necessary that engineers mathematicians and glicians work together if not well it's very important and our models reproduce the experimental observations that is fundamental and following the normals of Vicente Mora we will start to final the session thank you a todos, ha sido de un nivel excelente y espero que... Aplausos Aplausos